Hola, mi nombre es Tania Cardona, orgullosamente manuelista. Hoy en día la tecnología forma parte de nuestras vidas. La mayoría del contenido que consumimos está basado en desarrollo de software. Vemos películas en plataformas, compartimos los momentos más especiales de nuestra vida por medio de redes sociales que están basadas en desarrollo de software. Por eso, yo decidí estudiar Ingeniería de Software en la Universidad de Manuela Beltrán, que no solamente me dio la oportunidad de estudiar a distancia, sino que también me ha dado los conocimientos necesarios para poder competir en este presente tecnológico. Además, me ha brindado las herramientas necesarias para construir mi futuro. Si tú también quieres ser parte de esto, te invito a que estudies Ingeniería de Software en la Universidad de Manuela Beltrán. Gracias. 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 Gracias.